¿Como? ¿Como? A mi me metiste en creer, por favor, se me saque Ah, no te preocupes, bro Te digo, la primera no importa Alvin, porque hoy no viene este Wilbert Porque se gastó su plan de... Le llegó dos mil baros de su internet Estaba jugando con el plan de su teléfono, según 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 Miente Ay, Tacho, ya vas a empezar Sí, ya va a empezar, literal Ya va a empezar, literal ¡Ya vas a empezar! Tú me alteraste, Matías Oigan, ¿por qué nadie se mueve? ¿Por qué nadie se suma? ¿Qué está pasando? Cúrate, cúrate, bro Está muy buena gente Cúrate, cúrate, cúrate Sí, sí, sí Uy, casi le parte dado El paso le acabas de dar Uy, buena ¡Hala! ¿Qué es? No hay paso ¿Y Tacho? No lleva un rato que no lo veo Alvin, oculta los hacks, eres muy bro No, si estás feo, todo lo que hablas, bro Alvin Alvin Vale, quiero que alguno me dé No te pongas los hacks No te pongas los hacks ¡Rápido! ¡Corre! ¡Ay! ¿Por qué estaba en construcción? No me dice de seguridad Tacho Tacho ¿Por qué no jugaste bien? ¿Por qué no jugaste bien? ¿Por qué no jugaste bien? A ver, Alvin Mati me estaba agrediendo ¿Qué quieres, Mati? No, nada Ah, bueno Quería defender a Tacho Pero me está echando la culpa ¿Para qué defiendes si te están atacando, wey? No entiendo Mati Mati Mati, yo le voy a Tacho Así que si por si acaso quieres mi apoyo, no lo tienes Uuuuuu Voy a la trampa, Mati, ten cuidado Dijo que te apoya a ti, Tacho Me apoya a Tacho Pero, pues El rencor no se quite contra mí Nah, sí Ah, bueno Pero no tengo traumas Te ve Se ve, se siente Tengo hambre Mame Tengo mucha hambre No más Si, si quieres esa Te la doy Si Está bien, terminando acá, te la doy Cuidado tiempo Nosotros te van a meter a Ariana Grande ¿Cómo? ¿Qué? No me di cuenta ¿Qué pasó, Tacho? ¿Qué? ¿Qué pasó? ¿Qué dijiste? Entra, 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 entra Tacho ¿Qué dijiste? ¿Qué lo repetí? Solo Ix Bro, ese conmín era mío Tacho, ¿qué pasó? A la bestia, cómo no se marea Edgar, no manches Está cabrón No, Alvin No, Alvin Yo, un día que probé la sensibilidad de Edgar, que me la pasó, o sea, la sensibilidad, la de mira y todo eso, horrible, se mueve horrible, yo no pude controlarlo ¿De veloz? ¿De veloz, o qué? Horrible, sí, horrible, se mueve horrible, horrible Sí, bueno, que te cuesta bien lenta, pero es para, para mato y apuntar bien, por el like, no O sea, yo cuando jugué a la sensibilidad de ratón, la de mira me pasó la sensibilidad de apuntar y todo eso, horrible, se mueve horrible, horrible Lo super alta la sensibilidad, sí, horrible Pásame tu sensibilidad, pásame tu sensibilidad, ¿no? No, hazme caso que no, no hazme caso que no, es muy difícil mejorar con esa sensibilidad A la madre de este cabrón ¿A quién? A Edgar No está tan alta la sensibilidad para PC Para PC no está tan alta la sensibilidad No, sí, sí, sí No, para PC no ¿Cómo tienes que ir a tu favorita? Nada ¡Maldito! ¡Que se piense que Yuri ya se va a morir! No, si ya no sé cómo estás aguantando ¡Ay! ¡Qué bonito! ¡No! ¡Esgar diciendo que no! ¡Ay, qué pex! ¡Jajajaja! ¡Qué mala gente! ¡Solo porque lo pediste, Álvaro! ¡Jajajaja! ¡Chingata, chico! Y el Edgar solo, eh! Y lo mejor, ajá Y lo mejor es que le tocó solo La neta Le te vas a esperar a que nos empezamos a pelear para moverse Alvin Alvin ¿Cuánto que nosotros con construcción? Si nos metemos de 4 contra Ezra, perdemos ¡Nadie entre! Alvin, ¿qué pasa si hago un paso para atrás, eh? Te sacamos, Tacho, manda Agua, hostia ¡Esa no era! ¡Vamos afuera! ¡Ya está! ¡Ya está! ¡Aquí está! ¿Te vas por esta? ¿Ya nos podemos meter? ¡No! ¡Ya nos avise! Me tocó con... A... 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 ¿Qué fue que fue? ¡No manches! Muy bien la guía de... A mí igual Ah, no puedo expulsar, ¿sí? Ah, no manches ¡Sáquenme de Latinoamérica! ¡América! ¡América! De esta... ¡Sáquenme de Latinoamérica! ¡Sáquenme de Latinoamérica! ¡Tengo una, de buena suerte! ¡Vamos Nacho! ¡Vamos Nacho! Tengo... Tengo el... Tengo el Franco con la... B corta La mira B corta La B corta No da vuelta ¡Andy! Ay, espérame Oye Andy, estás en grupo Pásate al otro Andy, pásate Mira Cuidado Ay, fallé, no puede ser Ay, ahí me voy Alvin Mira la mira esta ¿Cuál? Ah, esa ¡Vienen, vienen, vienen! ¡Nos llegan, nos llegan, nos llegan! ¡Vienen, vienen! ¡Ay, no manches! ¡Corre! ¡No pongo, no pongo! ¡Ay, maldito Andy! ¡Arte! 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 Ahora me andres hablando Andy, está en el otro chat ¿Quién sabe que no? ¡Ey! ¡Tacanad! Yo no quería ir a Rush No, Tacho, ¿qué vamos? ¡Oh no! ¡No! ¡Tacho! ¡Velo, armi! ¡Me mataron! ¡זה mi culpa! ¡Vweder mi culpa, me mataron! ¡Hola! ¡Yo iba a disparar y me... ¡¿Qué es lo que soit...?! ¡Ah, perdón, Tacho! ¡Ah, no! ¡No! ¡Let me move! ¡No! 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 ¡Yo! ¡Ahh, ya! ¡Ahh! ¡Ése le lo da! ¡Ven para acá! 11 y media 11 y media terminamos el stream hoy Ay, mucha hambre No manches, no No, está chivo, todo es bueno en PC Vas a ver que si lo bajas no vas a poder jugar ¿Qué es eso de un cuadrito con el X? ¿De qué hablas, bro? Ah, los emojis Es una manita haciendo changuitos, bro ¿Por qué no le carga, eh? No lo sé Te mentiría Puede ser su internet Le iba a poner, es que tengo Álvaro, dile Ay, qué mala Qué mala Qué mala Haciendo hacks No, es que en el iPhone hay emojis que no hay en un rey Ah, ya Es que ni iPhone, bro ¿Qué es eso de yo? Puede ser eso, de hecho Si está en la... Si está en el teléfono puede ser eso A la madre me gusta ver a Edgar porque luego aprendo cosas nuevas Pero construir jamás voy a construir Aprender Aprender que debo hacer una pared, bro Aprender que debo de construir Mami ¿Te gusta ir? Uy, uy, plebe Uy, plebe Te va a matar Andi, arriba Ay, güey ¿Por qué la polla? Se me mató Es cierto Edgar, matalo Edgar, matalo No sé, lo bajaron No, no, ni un plebe Fue plebe, plebe Plebe, vaso Esto significa que le gusta Esto significa que le gusta ¿Ah, plebe? Puede ser Que hacen zona No, que hacen zona Para que, para matarme Solamente hay una opción Azura, cuida atrás Plebe, está en frente de ti Go ¿Y ese te plebe? Con ti, tío Ah, la madre Ya mejoró plebe Un buen Antes no construida Ah, la madre Le estás diciendo Manco ¿Ese era plebe? No, me estoy diciendo Que vi Se era plebe Qué mala, Tacho Ay, qué mala Es cierto, plebe Mami, plebe, qué onda Todas son cariño Todas son cariño No soy como Mati Que te atrasionó ayer Zura, plebe ¿Qué? Zura, una de verdad Y se pito Porque no te escuché nada Y la verdad No me importa Ustedes dos No manches ¿Por qué no respondes? Uuuu Sí, igual de malo ¿Qué? Zao ¿Qué pasa? Ay Está muy alterado Zoya Tacho Dice Wilber Que descargues Warzone Sí, al ver Comí mucho plátano Con leche Lo mejor se descarga El Destiny ¿No es tu taramecera? No ¿Tu cel? Es tu compu Por el Pepito Estamos una Pepito Por el momento Estamos una Pepito No, pero Ay, quemate el Pepito Es toda una de vida Dale, dale ¡A la madre! ¡Flebaso! ¡A la madre! ¡A la madre! ¡Me quedo con su madre! ¡A la Azura! ¡Tú puedes Azura! ¡Vamos Azura! ¡A la Azura! ¿Y ese beat? ¡Vamos, leve! ¡Ese vato! ¡Ay! ¡Ese Dichurra! ¡Este es más! ¡No! ¡Es la mejor persona editando! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Que estamos contra Mobra! ¡Ese es una trampa abajo! ¡Pleve! ¡Pleve! ¡Se confió Pleven! ¡No! ¡Plevaso! ¡A la madre! ¡Se confió! ¡No te ha pasado nada! 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 ¡No le hemos decudido! ¡A la Azura! 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 ¡Siento que mi equipo no creyó! ¿Encontraste un video de YouTube de Andy? Yo te estaba motivando así es que shh 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 ¡Nadie entre! ¡Nadie entre! ¡A la Precada! ¡Por favor a todos los equipos! ¡Si tú estás muy desordenado! ¡Pérate! ¡Ultima! ¡Ultima ya hago equipos! ¡Ay! ¿Quién entró? ¡No manches! ¡Ahí es una vaca! ¡Oye! ¡Yo la acepté! ¡Ay el Bin! ¿Estás entonces? ¡Ay el Bin! ¡Nada más! ¡No! ¡Quieres una vaca! ¡Nada más! ¿Qué pasao? ¡Oh sí me tocó! ¡Tachu! ¡Tachu! ¡Nada más! ¡Ah mira se unió acá! ¡No dije nada más! ¿Qué está jugando con acá? ¿Ves? ¡Este! ¡Aca! ¿Quién es con que descritas? ¿Cuál es la segunda partida? ¿Qué te dice? ¿No me da malas palabras? ¡Ay es Sensei! ¡Ketty! ¡Ketty! ¡Ese niño tiene como 8 años! Yo creo porque habla ¡Habla así! ¡Habla con...! ¡What the fuck! Literal ¡Ay! ¡A mi culpa me cayó bien! Sólo que es grosero, es lo único malo Plato lo pone, Che, no me cayó bien ¡Ay, ay, ay! ¿Quién? Hay un hacker aquí ¡Te pregunto! ¡Ay, Azura! ¿Qué haces, Azura? ¡Yichi! ¡Yichi Azura! ¡Oh, hijo! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, no puede ser! ¡Cuidado, no dispara Azura, bro! ¡Gracias! ¡Ah, Kevin! ¡Aquí quieren... ¡Calvin! ¡Gracias! ¡Vamos, Azura! ¡Se puede! ¡Ay, me tiraste! ¡No manches, bro! ¡Justamente te pusiste con él y me dista! ¡No manches! ¡Fue un momento, bro! ¡Para abrirlo! ¡Y para no disparar! ¿A quién le estoy disparando? Pregunta ¿Es plebada bosa por plebe o qué? ¡Un miedo! ¡Ah! ¡A la amarilla! ¡A la amarilla! ¡No! ¡No! ¿Quién está en el rojo? Pregunta a quién está en el rojo. ¿Quién sí? ¡No, hermano! Pero ese es de la tuvenita. ¡Muerto, Rafael! ¡Muerto! ¡Muerto! ¡Muerto, Mati! ¡Muerto, Mati! ¡Tachu! ¡Tachu! ¡No te laguéis! ¡Tachu, tu laguas! ¡¿Quiy mataste?! ¡Laceadito! 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 ahhhhhh Tacho y esas armas aaaah se posta aaaah se posta aaaah no esta corre Tacho te curo te curo no te mueres chaval no te mueres aaaaaaah pinche esgar aaaaaah pinche esgar quien tiene eco? quien tiene eco? ¡Echo! ¡Echo! Acá, bajale un poquito al stream por más Acá, bajale un poquito al stream por más Sin virgues, sin virgues ¿No es tu bro, Acá? No es tu... Ah... Ah, no es leve Ah, no es leve Ah, no es leve Con Pepito, con Pepito ¿Aquí hay gente? Recuerdas que eres Googa y todo eso, pero tampoco Sí, sí, yo sé que tampoco, pero... ¡Ah! Te quedo ¿Por qué te estás peleando a ti? ¿Dónde está? Ah, es Asura, es Asura Es Asura, es Asura Asura ahí está más muerto que nada Están peleando contra Edgar Ah, es As... Ah... Oh, es Asura Ah, sí, ya vi que es Asura Ah, sí, ya vi que es Asura Pobre Edgar, loco No, nos mata, bro No, nos mata, bro Se fue a Acar Acar? Ah, chale Conmigo, conmigo ¡Buena! ¡No! ¡Buena! Ese besito de la pared Bueno chicos, los dejo, nos vemos Bye, que descansen Cuén, son